Gracias. Que trabaja en el IDEAM y que ha optado por esa línea maravillosa de los estudios de los nevados, de los glaciales. Él es el representante de Colombia ante la red de monitoreo mundial de los nevados. Es una representación muy meritoria y además de mucha contribución a las redes mundial. Por esta conferencia lo van a conocer ustedes de la calidad que tiene el dominio, porque él es de los que se conocen ya todos los nevados. Ha tenido la monitoreo de muchos, entre otros el tan estimado nevado del Cocuy. Y los dejo con él, con su sabiduría que siempre ha querido compartirlos. Adelante Jorge Luis. Muchas gracias, doctor Eufrazio. Un muy buen día para todos. Muchas gracias por asistir. Espero que todos estén muy bien en este confinamiento. Hoy les traemos un tema muy interesante que nos va a alejar un poquito de todas estas noticias que a veces nos asustan. Tengo unos datos muy interesantes, Eufrazio, algo inéditos, que voy a aprovechar este medio para divulgarlos. Entonces, muchas de estas cosas que voy a decir, pues, aún no son conocidas. Y esperamos también muy buenas preguntas. De verdad, muchas gracias a la Sociedad Geográfica de Colombia, a mi docente Hugo Sánchez. Un fraternal saludo al doctor Acero. Bueno, hay mucha gente conocida, estudiantes. Y bueno, es un gusto, verdad, para mí enseñarles y darles a conocer algo muy especial que es nuestra criósfera colombiana. Bien, bueno, está la agenda, compañeros, amigos. Bueno, glacial con la L, nos referimos a ese ambiente frío. Pero glaciar con R es la parte física, la nieve, el hielo, lo que tocamos, lo físico. Entonces, en un glaciar encontramos condiciones glaciales. Eso es como la primera aprendizaje. Bueno, listo. Bien, ¿por qué? Una cosa, pues, súper interesantísima que a mí me apasiona es las maravillas del agua, lo que se llama la anomalía del agua. ¿Por qué el hielo flota? Si todos los líquidos y los sólidos, los sólidos tienden a ser más densos y se hunden en sus líquidos. Por ejemplo, si yo meto una barra de hierro sólido en líquido de hierro, puede ser, pues, se hunde. Pero el hielo no. Y eso tiene que ver con la forma en que las moléculas de agua se organizan, que es una maravilla que aún la ciencia a veces no entiende. El agua líquida, los enlaces entre las moléculas se dispersan, se debilitan. Y por eso, por ejemplo, el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. Es por esos enlaces en las moléculas. Pero cuando la temperatura del agua empieza o llega a 4 grados Celsius y empieza a disminuir, estas moléculas, por su propia naturaleza, se empiezan a organizar ordenadamente, formando hexágonos. Algo maravilloso. Las mismas cantidades de moléculas se organizan simétricamente y eso hace que ocupen más espacio, siendo entonces las mismas cantidades de moléculas. Por consiguiente, su densidad es menor y por eso floca. Es algo tan básico, pero tan maravilloso que nos va a ayudar a explicar muchas cosas. Aquí, por ejemplo, es un pedazo de pedazo. Entonces, por eso es líquido. Es líquida el agua líquida, valga la redundancia. Bien, es que el agua sólida es una maravilla en la naturaleza. Cuando hay ciertas condiciones en la atmósfera de temperaturas muy bajas, de humedad y de micropartículas finas, pues puede precipitar sólido. Es lo que llamamos nieve, granizo. Y eso, cuando se acumula en el tiempo y se va compactando, pues formamos también hielo o lo que vamos a llamar glaciar. Entonces, para formar un glaciar, para formar hielo natural en nuestras montañas, necesitamos que... Esta formación en las montañas del paso de la nieve al hielo es algo maravilloso también, cómo se va compactando. Pero ¿por qué no es azul? Porque esas moléculas, cuando se organizan de esa forma hexagonal, absorben toda la radiación de los colores que nos emite el sol, en la fraja visible. Pero el azul, algo le pasa al azul y lo dispersa. Por eso rebota hacia nuestros ojos y lo vemos azul. Pero eso solo pasa cuando el hielo está... Azul, porque no admite ese color. Bien, algo muy, muy interesante es la formación de los glaciares y sus movimientos y sus movimientos y sus movimientos y sus movimientos y sus movimientos. Nos enseñaron en el colegio que la Tierra gira alrededor del Sol, eso está muy bien, pero no lo hace siempre de la misma forma elíptica. Esa forma elíptica cambia. Esa forma elíptica cambia y no es tan elíptica, sino un poquitico circular, llamémoslo. Ese pequeño cambio, entonces, que ocurre cada 100.000 años, pues nos genera los picos y la Tierra se enfría o se calienta, haciendo que se formen glaciares, que aumenten los polos, que aumente la Andártida. Y esos son los grandes cambios que ha sufrido la Tierra en los últimos millones de años. Otro de los movimientos terrestres que a mí me fascina es la inclinación del eje terrestre respecto al Sol. Que en estos momentos se enfría o se infría o se infría o se infría. Esa inclinación del globo de la Tierra cambia también el clima y nos enfriamos o nos calentamos debido a que recibimos el registro solar. Ahora, esa inclinación terrestre, pues vale la pena recordar que es la que genera, pues, las estaciones en las latitudes altas. Pero para nosotros los ecuatoriales, pues eso no sucede. Actualmente esa inclinación está disminuyendo. Y bueno, ese ciclo dura alrededor de 40 mil años, más o menos. El tercer ciclo lo asociamos muy bien a los que echamos trompo en nuestra infancia, que ese bamboleo cuando el trompo se quedaba dormido, si acuerdan ustedes, entonces el trompo empezaba a girar como un borrachito. A la Tierra, pues, también le pasa eso y eso se llama precesión. Eso son ciclos de 26 mil años. Entonces, eso también hace que cambie el clima, que se enfríe el planeta o se caliente. Y los glaciares se irritan o aumentan. Bueno, esos tres movimientos se llaman los ciclos de Milankovitch. Pero los ciclos climáticos, amigos, no son solo estos ciclos de miles de años. El sol también tiene sus ciclos. Se calienta, se enfría y por lo tanto nosotros también nos enfriamos o nos calentamos según el ritmo de nuestro sol. Pero también al interior de nuestro planeta hay otras cosas que nos afectan, como la posición de los continentes, acordémonos de la teoría de la tectónica de placas. Un pequeño, ligero movimiento de los continentes cambia las corrientes oceánicas y con ello el clima. Los volcanes también cambian el clima. Acordémonos del Tambora en 1817, cuya erupción cambió el clima en Europa. El año sin verano se llamó en 1817. Es interesante que, digamos, tres volcanes o dos que se activen en estos momentos. Esto sería, pues, la peor catástrofe que pudiéramos suceder. Cambiaría todo absolutamente. Las variaciones en el albedo, esa capacidad de reflejar la energía del sol, también cambia el clima. Hoy en día, el Ártico ya no es lo mismo. Entonces, ya no está reflejando tanta energía. Entonces, nos estamos calentando. Los cambios en la atmósfera. Por nosotros. Ahí puse una figurita. El ser humano es el primer cambio climático atribuido a un ser vivo, a nosotros. Es un pequeño cambio climático en la gran historia del clima terrestre. Y, bueno, relacionados las corrientes oceánicas, es el gran motor climático de este planeta. Todo esto es lo que hace que el clima sea de diferentes formas en el tiempo y en el espacio. Bien, la siguiente diapositiva, entonces, nos muestra recientemente esos cambios. Esas son las anomalías. Ustedes pueden ver, lo hace las barras azulitas. Significan, pues, temperaturas por debajo de las anomalías. Recordemos esa diferencia que hay entre la temperatura media y la que se mide. Por ejemplo, la temperatura media de Bogotá es 15 grados. Y hoy tenemos 18, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre 3 grados? Ese 3 grados es la anomalía. Entonces, vemos que el siglo antepasado fue mucho más frío que el actual. Vemos que el oro rojo, como ha sido los últimos 50, 70 años, extremadamente diferentes, una tendencia al aumento de la temperatura. Esto afecta la criósfera terrestre. Vale la pena mencionar que esas barras azules de los siglos pasados, de entre 1600 y 1800, fue lo que se llamó la pequeña edad de hielo. Hay pinturas del Támesis, por ejemplo, congelado. Las hambrunas por estos periodos fríos que coincidieron con la erupción del Tambora. Conflictos entre países, precios altísimos de la agricultura. Todo se dio en esta época fría. Ahora estamos en todo lo contrario, calientes. La diapositiva siguiente, entonces, nos muestra cómo el hielo modela el paisaje. El hielo tiene quizás 20 veces más poder erosivo que el agua líquida. Es como un bulldozer que erosiona el paisaje. Es increíble el poder erosivo. Y en Colombia, durante los últimos 30,000 a 40,000 años, el paisaje que vemos por encima de los 3,000 metros, más o menos, ha sido labrado por los glaciares. Todas esas lagunas, esas montañas, han sido modeladas por el hielo, por los glaciares. Entonces, podemos imaginarnos estos páramos actuales hace 35,000 años, con glaciares de 200 metros o más de espesor. Por eso es que en la alta montaña, en los páramos, hay muchas lagunas, porque ese poder erosivo del hielo dejó huecos, que luego fueron rellenados por el agua líquida. Bien, sigamos. Esta diapositiva es muy fantástica, porque nos muestra el antes y el después. Ahí, en la parte izquierda superior, ven un paisaje lleno de glaciares. Y después de un cambio climático, que ya comprendimos sus causas, pues tenemos esa figura de abajo a la derecha, de cómo queda ese relieve después de una glaciación o de haber glaciares. Valles en U, montañas con picos altos. En fin, todo este paisaje de la alta montaña colombiana es, por encima de los 3,000, es producto de los glaciares. Por ejemplo, este es un paisaje glaciar, un valle en U, que está más o menos a 3,800 metros. Es la cuenca del río Claro. Ese paisaje que ustedes ven ahí es el resultado de los glaciares. Y hoy tenemos, miles de años después, un bosque andino, unas zonas de pastizales, de ganadería, y unos páramos. Este paisaje, por ejemplo, en la Sierra Nevada del Cocuy. ¿Quién puede imaginarse un glaciar erosionando, cortando esa montaña? Es increíble. ¿Cómo puede el hielo hacer eso? Bueno, lo hace, pero necesita tiempo. Este es el valle del río Concavito, allá en Boyacá. Increíble. Y al fondo, ya lo último de lo último. Ese valle, pues, tiene de ancho más o menos 50 a 200 metros, y de largo tiene casi 2 kilómetros. Eso lo hizo el hielo. Increíble lo que hace la erosión glaciar. Bien. La siguiente diapositiva nos muestra algo muy conocido en el país, que es el púlpito del diablo, en la Sierra Nevada del Cocuy. ¿Cómo se formó? Pues bien, la respuesta es la erosión glaciar. Imagínense ustedes ese púlpito, pero con 100 metros más de hielo encima, erosionando. Y, pues, esa erosión casualmente dejó un poquitico de roca. Es el púlpito del diablo. Resultado de la erosión glaciar. O este también en el Cocuy. Es que allá se ven ejemplos de libro de esa erosión glaciar. Bueno, este mapa nos muestra cómo era Colombia hace 35 mil años aproximadamente. Pueden ver en color azul oscuro los glaciares en aquella época. Podemos ver una sierra neada del Cocuy, pues, que casi llegaba hasta Bogotá. Podemos imaginarnos un páramo de Sumapaz, como una sierra nevada. Toda la cordillera central, casi solo un glaciar. Imagínense ustedes, entonces, una cordillera central con glaciares y con volcanes activos. Entonces, los lajares, esas avalanchas volcánicas tipo armero, pero por decenas en el tiempo. Esa era nuestra Colombia hace 35 mil años. Bueno, es también interesante ver la tipología de glaciares. Hay una cantidad impresionante de glaciares que los glaciólogos tratamos como encastillarlos. Pero bueno, pero antes de ver esa tipología de glaciares, algunas cifras para los gomosos en eso de las cifras. Casi toda, pues, la criósfera terrestre está, es, en la Antártida. 12 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi tan grande como la Antártida. Entonces, cuando nos dicen que una estación hace poco, que se registró en la Antártida, en la península de la Antártida, a 18 grados o 20 grados centígrados, pero es que estamos hablando de todo un continente. No podemos generalizar que todo se está hablando así. Groenlandia también es nuestra otra más, es muy grande. Las plataformas de hielo, que son esas partes de la Antártida que están, como dice, flotando. Un millón seiscientos mil kilómetros de área. Y los glaciares y campos de hielo, que entre esos estamos nosotros, los glaciares, están solo setecientos veintiséis mil kilómetros cuadrados. Punto cinco de la superficie no más. Una pregunta interesante que se hacen, o sí, todo mundo es bueno, si se descongela toda esa masa, ¿qué pasa con el nivel del mar? Ahí pueden ver ustedes en el cuadro a la derecha, los metros que se elevan el nivel del mar. Se derritieran, o sea, si se derrite la Antártida y Groenlandia, sube el nivel del mar 58 a 60 metros el nivel del mar. Eso sería catastrófico. Pero, ojo, no estamos teniendo en cuenta el factor tiempo. Se supone que estos ciclos climáticos siguen por naturaleza. Es decir, se esperaría que en unos pocos miles de años entraría una glacia a este planeta. Pero nuestra preocupación es a corto plazo, este siglo. ¿Qué va a pasar? Sabemos que tres milímetros por década a medio centímetro podría subir el nivel del mar. Pero para ciertas ciudades, esto sí que es un gran problema. Bien, este es un abanico de glaciares. Glaciares, por ejemplo, acá, según la morfología, pueden ver los casquetes de hielo, las plataformas, las corrientes de hielo, glaciares de pie de monte, los de valle. Glaciares en calota, es una palabra muy linda. Glaciares de montaña, glaciares de circo. Glaciaretes, que es una palabra muy curiosa. Un amigo chileno, por ejemplo, que estuvo conmigo en el Parque de los Nevados, me decía, no, Jorge Luis, estos no son glaciares. Estos son glaciaretes, porque son pequeñitos. Y yo le dije, no, 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 no. No, 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 para nosotros son glaciares. Y a propósito, la definición de glaciares en algunos países, a pesar de que se entiende muy bien, legalmente es de mucho cuidado definir un glaciares. Esto sucede, por ejemplo, en Chile o Argentina, que hay ley de glaciares y la definición todavía es tema legal de ahogados. Están los glaciares rocosos, que para nosotros los colombianos es algo curioso. No son blancos, están cubiertos de roca. No se ven desde el aire. Toca ir hasta acá, al campo a registrarlos. Bueno, los glaciares en conos volcánicos, que serían como los nuestros. Bueno, la tipología, aquí hay otro según la cobertura superficial, las zonas de acumulación, según el frente, según la temperatura, que es algo curioso. Hay unos glaciares que se llaman glaciares fríos. Pues suena como redundante, pero es que hay unos glaciares muy fríos. Los nuestros no son tan fríos, son temperados. Bueno, pero, ¿y los nuestros cómo se clasificarían? Aquí una enseñanza para todos es que nuestros glaciares, entonces, aquí hay para todos los gustos. Podemos llamarlos como queramos, según esta clasificación. Podemos decir que son glaciares de montaña, por su latitud, ecuatoriales o tropicales. A mí me gusta mucho la palabra ecuatorial, porque eso nos representa más. Somos gente ecuatorial. Nuestra biodiversidad es ecuatorial. Nuestros glaciares son ecuatoriales. Y son pocos los países del mundo que son ecuatoriales. Entonces, valga la pena andar en esto. Hay que rescatar la palabra ecuatorial. Y, bueno, nuestros glaciares no son tan fríos, son más bien cálidos y pueden ser llamados también temperados. O por su contenido de impureza, blancos. Aunque, a eso no me gusta a mí, no son tan blancos. Tienen mucha ceniza volcánica, tienen muchas rocas. Bien. A nivel latinoamericano, aquí ustedes pueden ver entonces las áreas. Y ven que Colombia, pues, estamos dentro de último lugar, pues, en cantidad. Por eso es que los chilenos se burlaban de mí en las reuniones cuando ellos decían, no, nuestros inventarios dicen que tenemos 12.000 kilómetros cuadrados, sin contar las plataformas de hielo, los campos de hielo patagónicos. Y luego yo seguí en la exposición diciendo, no, Colombia tenemos 36. Pero bueno, aquí no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Es muy posible, entonces, que en dos o tres años Venezuela salga de esta lista. Muy, muy posible. Entonces, para América Latina tenemos esa cantidad total de 14.000 kilómetros cuadrados liderados por Chile y por Argentina. Ahí a la derecha, un mapa que nos muestra, entonces, esa distribución. Bueno, en Colombia, pues, no salen muy en ese mapa, no, porque son como punticos. Los glaciares tropicales, ¿qué son? Pues, su palabra ya lo dice, son los que están entre los trópicos y andinos, porque están en los Andes y Perú saca pecho en eso, que tiene casi todos los glaciares tropicales andinos de este planeta. Nosotros tenemos alrededor de 4%. Y Venezuela, pues, 0.001, más o menos. Ahora sí, colombianos, vamos a entrar en nuestros glaciares, en lo que yo llamo criósfera colombiana. Hay que ponerle ese gran título, criósfera colombiana. Lo primero que hay que decir es que no tenemos mucha área, 36 kilómetros, pero somos los únicos ecuatoriales con glaciares. Hay tres lugares en el mundo con glaciares cerca a la línea del Ecuador, que eso es exclusivo, exótico, increíble. Europeos, glaciólogos, vienen a Colombia a que les enseñemos nuestros glaciares, porque es que ver hielo en nuestras montañas es algo extraordinario en estas latitudes ecuatoriales. Compartimos la primera región con Ecuador, la segunda, el oriente de África, acordémonos del Kilimanjaro, por ejemplo, en Monte Kenia, el Wensori, y en Nueva Guinea, otro poquito, el glaciar Irian Haya, cerca a una mina de oro en estas islas. Bueno, seis glaciares o seis pequeños glaciares, ojo, no digamos glaciaretes, con un nivel superior promedio de 4,800. Esto es muy importante hoy en día, seguirle esta altitud a nuestros glaciares. Es ubicado en cuatro zonas geográficas. Y aquí, entonces, cifras que nos preocupan mucho. Pasamos hace más de 150 años, ya casi dos siglos, de tener casi 350 kilómetros a solo 36 hoy en la actualidad. Esto, para las nuevas generaciones, no es de asustarse. Es incluso una fortuna que la nueva generación pueda estudiar los glaciares. Ustedes, los jóvenes, entonces, son afortunados porque quizás son la última generación que va a ver algunos pequeños glaciares en Colombia. Si en la gráfica de la derecha prolongamos esas líneas de área como han venido, disminuyendo las líneas prolongadas en el futuro, es un ejercicio muy lineal, muy sencillo. Esto nos daría que en los próximos 40, 50, tal vez 80 años podrían estar extintos nuestros glaciares. Pero, ¿qué son los glaciares para nosotros? Es que hay algo muy importante aquí. No todos interpretamos de igual forma los glaciares. En esta fotografía representa algunas interpretaciones para los indígenas arhuacos, los Nasa en el Cauca, los Kogi, o todos los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues son sitios sagrados que para, por ejemplo, un glaciólogo no es difícil, o para el común de la gente, ¿cómo así? Un sitio sagrado. Bien, para ellos es un sitio sagrado. Para los uguas entre Boyacá y Arauca también, Sissuma es una mujer, es la nieve, es el glaciar. Ese sombrero, por ejemplo, de los arhuacos que se llama Tutusumo, significa el cerebro, la energía, el glaciar, por eso es blanco, por eso está arriba, por eso está en la cabeza. Para los deportistas colombianos hacer una cumbre es fantástico. Entonces, para ellos es un escenario deportivo. O aquí abajo a la izquierda está la acuarela que nos mostraba la doctora Mercedes Medina del volcán Neval Ruiz. Entonces, eso también es otra interpretación. Abajo a la derecha ustedes pueden ver entonces una fotografía del Nevado del Ruiz. Entonces, la gente de aquella época era un sitio de atractivo social, de encuentro social. Bien, para mí, por ejemplo, es un laboratorio, un excelente laboratorio que se está acabando. El proceso de extinción de glaciares no es algo nuevo, si entendemos los cambios climáticos. Aquí hay un listado de ocho pequeños glaciares que se extinguieron el siglo pasado. Entonces, veamos el Galeras, el Puracén, aunque actualmente en temporadas muy humildes y bajas temperaturas puede caer nieve, pero esa nieve a los pocos días se derrite. El último en extinguirse fue el Cumbal, ya no hay nada. Apenas unos poquitos hielos que sacan para ser herados. Ya los hieleros también están extintos. Bien, sigamos. ¿Qué hay ahora en estos glaciares? En esta zona donde había estos glaciares, pues tenemos ya un páramo, un ecosistema de páramos. Ahora viene, pues, entonces una serie del antes y después, que no es por ser amarillistas, pero es reconocer la historia de nuestros glaciares. Aquí esta fotografía nos muestra a la izquierda, la tomó el profesor Thomas Van der Hammen en 1959, los cerros de la plaza de la Sierra del Cocuy. Y a la derecha, 2015, una fotografía que tomé y es impresionante el cambio. Pero hay que tomar estos cambios como parte de esa historia climática, sin entristecernos y más bien valorar lo que tenemos. Pero algunos han acelerado su derretimiento, como este del volcán Eoval Huila, que en 2007 empezó a reactivarse. Entonces, pues, ya no solo es el clima, sino por dentro de la actividad volcánica lo está derritiendo. Esta es muy fabulosa también porque el refugio del Ruiz, este es el volcán Eoval Ruiz, pues fue un sitio histórico para los colombianos y en especial para los manizalitas. Era el sitio de encuentro, el refugio. Aquí lo ven más o menos en 1970, que creo que es la fecha por los modelos de los automóviles ahí parqueados. Y bueno, hoy ni refugio ni glaciar a la vista desde ese punto. Acordémonos que el Eoval Ruiz fue el sitio del último campeonato de esquí en 1957, campeonato de esquí suramericano. Hoy es imposible hacer esquí, además de que es prohibido. Nuestra preocupación hoy día es el glaciar Nevado Santa Isabel, que observan en estas imágenes unas fotografías aéreas a la izquierda y a la derecha una imagen de satélite. Un cambio dramático de este glaciar es nuestra gran preocupación social, institucional, científica, porque creemos que en un plazo de menos de 10 años estaría extinto este glaciar, lo cual es una gran pérdida patrimonial ambiental, una pérdida social, una gran pérdida que pues hay que conmemorar, hay que hacer uniones sociales para llevar a cabo esta extinción en sociedad. Es una forma de despedida que debemos hacer y valga a esta reunión para llamar la atención en este glaciar que hay que hacerle un seguimiento muy especial. El más bonito de todos por su forma, el Tolima. Ustedes pueden ver aquí una fotografía a la izquierda tomada, la divulgó Fernando P. en el Facebook, pero ya averiguando en estos días, la tomó un piloto de la aerolínea Scatta, la anterior Avianca, en 1935. Y bueno, yo la tomé después, en el 2018, en un avión también de Avianca. Esa es la ruta que va de Bogotá al eje cafetero. Un cambio dramático en nuestro querido volcán nevado del Tolima. La siguiente diapositiva, entonces, nos muestra una acuarela de la Comisión Corográfica. No me acuerdo si hace 15 días la doctora Mercedes Medina la mostró. Esto es en la Sierra Neada del Cocuy. Y bueno, logramos en 2015 la misma fotografía. Esto es lo que hay que hacer en nuestra sociedad. Ir armando la historia de nuestros glaciares. Bien, ¿cómo observamos los glaciares? ¿Cómo se monitorean? ¿Qué medimos? Bueno, básicamente son cinco cosas. El área. ¿Cuánto cambia esa área? ¿Cuánta nieve le cae? ¿Cuánto espesor de hielo tienen nuestros glaciares? Y algo muy bonito que voy a explicar, que es fácil. No nos asustemos por esas palabras de balance de masa, pero es algo muy bonito, muy chévere. Y, lógicamente, como los glaciares nos están hablando, ellos nos están hablando también en términos de clima. Hay que relacionar, si un glaciar se derrite, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es el factor climático, elemento climático que nos está haciendo que se derritan nuestros glaciares? Bien. Aquí, entonces, nos muestra las... Lo primero que hay que entender es las partes de un glaciar. Generalmente, vemos los glaciares como algo frío, blanco, estático. Y no son blancos, no son estáticos, ni son tan fríos. Los glaciares se mueven, tienen diferentes colores. Tres partes tienen un glaciar. La zona de acumulación, la zona de ablación, y entre ellas dos, una zona de equilibrio. La zona de acumulación, como su palabra lo dice, es allí donde el glaciar está ganando masa, es donde la nieve permanece, no se derrite. La zona de ablación, como lo dice la palabra, es la zona de pérdida. Ahí el glaciar es donde se está derritiendo. No todo el glaciar se derrite de la misma forma. Algunos, en sus partes altas, no se están derritiendo, como se dice en el Cocuy. Y una zona de equilibrio donde no pasa nada, es increíble. O sea, no gana ni pierde masa el glaciar. Pero, ¿cómo gana o cómo pierde masa un glaciar? Eso depende de la precipitación, de la temperatura, de la humedad atmosférica, de la nubosidad, y algo muy importante, de la radiación solar. No todos los tipos de radiaciones funden el hielo. Hay ciertas longitudes de onda que el glaciar no resiste. Y él se funde. Y algo que también les da durísimo a nuestros glaciares, es el fenómeno del niño. Entonces, cuando en realidad pronostica un fenómeno del niño, ay, Dios mío, yo me asusto y digo, no, estos glaciares van a sufrir mucho, se van a derretir. ¿Por qué? Porque cambia la nubosidad, cambia la humedad, cambia la temperatura, no hay precipitación, entonces el glaciar entra en un desequilibrio. Bueno, aquí entonces, esa imagen a propósito, es la cubre norte del volcán Santa Isabel. Al fondo ven el volcán nevado del Ruiz. Bien, ¿cómo calculamos el área? Entonces, utilizamos varios métodos. Uno, que es el relativamente más fácil, es desde oficina. Comparamos o nos donan imágenes de satélite. Entonces, satélites que están a 700 kilómetros de la superficie terrestre, son los que nos toman imágenes especiales para que los podamos delinear. ¿Hay problemas con el sonido? Bueno, ¿qué tal ahí, Víctor? ¿Mejoró? Mejoro, mejoro, gracias. Bueno, usted es mi guardián del sonido, por favor. Entonces, me dice, porque yo aquí sigo emocionado explicando esto. Bien, entonces, este es un pedazo de la Sierra de Alcocuy para calcular el área. Es muy importante calcular el área de los glaciares en el tiempo, cada año, cada dos años, cada cinco años, como pueda, cada país tiene que ser. Nuevamente. Nuevamente, bueno. Ahí vamos, ahí vamos, Víctor. Listo. Pero también me tiene que decir cuándo el audio se mejore, ¿no, Víctor? Por favor. Sí, no, ya mejoró. Es que es, algunos momentos que hay intermitente. Bueno, acordémonos que yo les dije que todos son ciclos en esta vida, ¿no? No solo el clima, sino aquí también internet tiene sus ciclos. Bueno, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Ya, por ejemplo, hay glaciares que nosotros no, ni siquiera tocamos. Nos acercamos y con un dron podemos tomar fotografías ortogonales y hacer modelos tridimensionales y calcular sus áreas. Los GPS diferenciales y aquí el LIDAR o LIDAR, que mediante rayos láser podemos tener puntos, por ejemplo, en un metro cuadrado pueden haber entre 100 y 700 puntos con coordenadas X, Y, Z. Imagínense. Entonces, modelos tridimensionales muy precisos. Pero bueno, todos los tipos no siempre se puede hacer eso. El LIDAR, por ejemplo, si hay mucha humedad en el ambiente, hay errores. El dron, si hay nubes, se está lloviendo, no se puede volar. Y los GPS, pues si no hay buenas coberturas de GPS, no se puede trabajar. Todo tiene su pro y su contra tecnológico. Bien. Eso en cuanto a área. Algo muy especial que yo quiero llamar la atención acá es la nieve y el espesor de hielo. ¿Cómo se calcula el hielo de un glaciar? Ahora, indirectamente enviando ondas eléctricas que viajan por el hielo y cuando encuentran hacia abajo la roca, se devuelven. Eso tiene un tiempo de ida y un tiempo de vuelta a esas ondas que se envían en nanosegundos. Según el tiempo que reboten esas ondas, será el espesor. Entonces, cada aparato que tiene eso, lo llamamos radar, son los que miden esas espesores. Pues aquí hay un mapita de los espesores de una parte del volcaneo Santa Isabel que nos indica que tiene, en 2014 tenía 50 metros de espesor. En 2014. En enero de 2020 tenía apenas 15 metros de espesor. O sea, en seis años disminuyó más o menos 40 metros. Por eso es que estamos muy preocupados. Y es que tampoco está cayendo nieve. Ahí en la figura de la derecha ven ustedes en una comparación entre el Rita Cuba Blanco, que es un glaciar de estudio en el Cocuy, y el Conejeras, que es este en el Santa Isabel. Dos nombres que le hemos puesto a estos glaciares que estamos estudiando. Y metros. Pueden ver la gran diferencia que hay entre el Cocuy y el Santa Isabel. Dos glaciares ecuatoriales en el mismo país con una diferencia de 400 kilómetros en línea recta. ¿Cómo pueden comportarse tan diferente? Ahí entonces juegan unos factores micro, micro, climáticos y altitudinales. El Santa Isabel no llega a los 5.000 metros. El Cocuy llega a los 5.300. Y el Cocuy tiene influencia de la cuenca del Orinoco. El Orinoco le brinda humedad. Mientras que el Santa Isabel, pues muy bajito, y parece ser que la sequedad del barrio en Magdalena no me sirve. Cae muy poquito. Mientras en el Santa Isabel llevamos una regla de colegio para medir la nieve, centímetros. En el Cocuy tenemos que llevar una sonda de más de 2 metros para medir la nieve. Es una diferencia espectacular y muy interesante de cómo se comporta el clima localmente. Bien, para estudiar ahora lo que yo les llamo balance de masa. ¿Qué es un balance de masa? No es nada más ni menos que una contabilidad de un glaciar. ¿Cómo se hace una contabilidad en las empresas o en las casas? Al final de mes, bueno, ¿cuánto me ingresó? ¿Cuánto gasté? Lo mismo en un glaciar se hace. ¿Cuánto masa le ingresó? ¿Y cuánta se funde? ¿Cuánto nieve y hielo se funde? Eso es lo que se llama un balance de masa. Y en el mundo, todos los países lo hacen de igual forma. Aquí ustedes pueden ver en esta fotografía que son sensores que se colocan. Es como un muestreo. Que ya les voy a mostrar una fotografía de esos sensores. Que son los más baratos del mundo. Tenemos todos estos puntos sobre el glaciar. Y vamos cada mes a medirlos. ¿Qué son? Eso es una red de balizas o de estacas. Estas son. Son sencillamente tubos de PVC, de plástico. Y en diferentes países hacen lo mismo. Algunos lo hacen en aluminio, los que tienen más dinero. En Perú, por ejemplo, en algunos glaciares lo hacen con agua. En Colombia, pues, PVC. Estas fotografías muestran, entonces, primero el de la izquierda se perfora el hielo. Es un trabajo un poco dispendioso. Se perfora el hielo. Luego se mete un tubo a modo de un linímetro. Y luego, periódicamente, se mira cuánto ha cambiado la superficie del glaciar. Porque son los primeros metros, 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 los más sensibles al clima, los que van a reaccionar. Entonces, es como la piel humana. Si ahora se empieza a disminuir la temperatura, es mi piel la que va a sentir eso. En los glaciares es el primer metro o dos metros que son sensibles al clima. Esos tubos se insertan alrededor de entre 10 y 12 metros en varias secciones. Y se pintan, pues, de algún color para cuando se vaya a campo a medir, pues, se visibilicen. Esto se hace en la Antártida, se hace en los Himalayas, se hace en los Alpes, en Ecuador, en Colombia. En Estados Unidos, todos colocando palos enterrados midiendo esa superficie del glaciar. Aquí, por ejemplo, vemos dos fotografías. En la de la izquierda vemos el tubo enterrado en rojo. Ese pedacito que más o menos son 50, 60 centímetros. Que eso fue insertado en diciembre del 2018. Y volvimos en febrero del 2019. Y fíjense ustedes, entonces, esta parte amarillita es la que estaba en diciembre. O sea, se ha derretido más o menos metro y medio. Esa es la comparación. Eso se mide, eso se registra. Estos datos son muy, muy importantes registrarlos. Y son, para Colombia, muy exagerados. Eso, entonces, es lo que se hace para estudiar los glaciares. Se colocan tubos. En el Cocuy también se colocan tubos. Y se van midiendo. Es muy importante hacer esas visitas. Y como cada baliza o cada estaca está con coordenadas. Pues, podemos referenciar esto y hacer mapas. Tenemos el área, ¿no? Bien. La siguiente, entonces, nos muestra la parte, entonces, de clima. No solo basta observar el glaciar, medirle su área, su especior, sino, bueno, qué variable del clima está impactando más a los glaciares. Entonces, hay que medir el agua de fusión. ¿Cuánta agua líquida está aportando el glaciar a los páramos? Hay que colocar estaciones meteorológicas. Hay que medir el viento, la temperatura. Y hay una fotografía de la derecha. Algo muy importante, un radiómetro que mide los tipos de longitudes de onda. A ver, ¿cuál es lo que la está afectando? Y el glaciar también, ¿cuál está reflejando? Entonces, ahí ustedes ven como unos sensores hacia arriba y otros hacia abajo. En la fotografía de la derecha, ¿qué está midiendo? ¿Cuánto recibe el glaciar y cuánto está midiendo? Bien, todo eso es tecnología que se aplica al glaciar. Pero, todo se reúne en una sola variable, que es la que controla la fusión glaciar, que es el albedo. El albedo, vamos a repasar, es esa propiedad de los cuerpos físicos de absorber o reflejar energía. Se mide en porcentaje o de 0 a 1. Un albedo alto quiere decir que el glaciar refleja toda la energía. Un glaciar oscuro, por ejemplo, va a absorber energía. O sea, cuando nos ponemos una camiseta blanca al sol, pues no se va a calentar mucho porque va a reflejar la energía. Esta fotografía muestra diferentes albedos del glaciar. A la izquierda vemos un albedo muy bajo, quizás 40%. ¿Qué quiere decir? Que el glaciar está absorbiendo 60% y refleja a la atmósfera 40%. ¿Qué hace el glaciar con 60%? Pues esa es una energía que él utiliza para transformarse. ¿Qué es esa transformación? Pues cambiar de estado de sólido a líquido. Pero para derretir hielo se necesita mucha energía. No es fácil derretir el hielo. Se necesita mucha energía. O sea, un albedo bajo. Pero si el albedo es alto, como en la figura de la fotografía de la derecha, el albedo ahí está entre 90 y 95%. ¿Qué quiere decir? Que está reflejando 95% de la energía, casi toda. Y el glaciar solo se va a quedar con 5%. Y con 5% el glaciar no se va a derretir. Por más sol que está haciendo, así como en ese día que tomamos la foto. Un sol muy, muy sin nubes, un día muy soleado, pero el glaciar está blanco. No va a derretirse. Es algo muy curioso. Por eso hay que medir el albedo. Y esos aparatos pueden ayudar. Aquí les presento entonces el balance de masa. Lo rojo, no me voy a detener mucho en eso. Lo rojo son pérdidas. A la izquierda es el glaciar Santa Isabel. Todos son pérdidas desde hace 15 años. Pérdidas de agua, o sea, derretimiento. Mientras en la figura de la derecha es el cocuy con algunos periodos de ganancia, que son las barritas, o sea, los glaciares ganan por los pierdes. Esto se hace en todo el mundo. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, me disculpan. Agua líquida. Bueno, este, por ejemplo, es el balance marcial del planeta Tierra. O sea, todo lo que se muestra en el Santa Isabel y Cocuy, se unen todos los balances del mundo y este es el resultado. O sea, balance o contabilidad glacial, pérdidas. Todos los glaciares están perdiendo y ganancias muy poquitas. Este es un mapamundi que nos muestra la red de monitoreo mundial. Alrededor de 9,500 glaciares en el mundo están siendo observados actualmente. Ven ahí unos punticos de los oscuros en los Andes, Norteamérica, Groenlandia, Asia, Europa, la Antártida y el Ártico. Pero solo 166 hacen eso de clavar palos en los glaciares. Y entre ellos estamos, pues, Colombia. Colombia, entonces, siempre nos escriben en redes mundiales, oiga, sigan midiendo porque sus glaciares son ecuatoriales y son muy sensibles al calentamiento y nos da una buena señal de lo que está pasando. Por eso, entonces, hay que seguir observando porque eso nos están hablando los glaciares. Nos están diciendo que el clima está cambiando, que por favor los midamos para entender el clima. Bien, esta figura es inédita, se las presento, no ha sido publicada aún. Y es la verdadera dimensión de nuestros glaciares. Ahí, alrededor del mapa de Colombia, están los glaciares a la misma escala. Generalmente pensamos, por ejemplo, que Chundúa, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, es muy grande y resulta que es mucho más grande el Ruiz que la Sierra Nevada de Santa Marta, o el Huila, el glaciar más extenso, pues, en el Cocuy. Y desde 2019, este es otro dato inédito, siempre que nos preguntaban, ¿cuál es el glaciar más pequeño? Ah, el Tolima, el Tolima, el Tolima. Bueno, hasta 2019 era el Tolima. Hoy, actualmente, el glaciar más pequeño de Colombia es el volcán nevado Santa Isabel. Bien, entonces, ahí están los glaciares comparativos. El Ruiz sigue siendo muy grande. Vale la pena mencionar que el glaciar del Ruiz va a durar bastante, cinco décadas, seis, no sé, porque casi todo, el 95% de un sumasa glaciar está sobre los 5.000 metros, que hoy en día eso es una fortuna. Glaciares bajitos son muy vulnerables al calentamiento. Glaciares altos tendrán mayor, digámoslo así, esperanza de vida. Bueno, aquí entonces, en conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, puse esta figura con los nombres originales indígenas de nuestros glaciares que hay que rescatar. Sissuma es el Cocuy, Huila, con W, el Huila, Kumandai, el Ruiz, Chundúa, Sierra Nea de Santa Marta, Poleca Cazue, el Santa Isabel. Bien, esos nombres que hay que rescatar. Estos son nuestros actuales, ya voy acabando, compañeros. Por último, en esto de registrar la historia, un poquito de publicidad aquí, aprovechando de la sociedad geográfica, estamos recopilando toda esa historia fotográfica de nuestros glaciares para salvaguardarla en las plataformas del IDEAM, no dejarlas en otras redes comerciales que no sabemos en un futuro cómo se van a comportar. Y el IDEAM ha dispuesto de una plataforma que estamos terminando para que esas fotografías antiguas puedan ser disfrutadas por todos los colombianos. videos, por ejemplo, colgar videos de una nevada en Colombia. Eso, por ejemplo, que los costeños, los barranquilleros puedan ver una nevada en el Parque de los Nevados a través de esta plataforma. Bueno, eso es un poquito de publicidad ahí. Y bien, como todos, aún nuestros niños, cuando se nos pedía dibujar las montañas de Colombia, acordémonos todos, cogíamos los colores y de último seleccionábamos nuestras montañas dibujadas y las pintábamos de azul o de blanco. Bien, este niño hace unos años pintó lo mismo, pero su hijo o su nieto yo creo que va a dibujar otras montañas colombianas con otros colores. Bien, aquí les dejo mi contacto por si necesitan alguna información, alguna duda. Muchas gracias por compartir conmigo esta pasión por la criósfera colombiana.